¿Cómo se puede empezar a mover este tipo de información? Para generar actividades, para poder empezar a hacer las gestiones antes de meterse directamente con la parte comercial. Vamos a ingresar al sistema. Y primero y principal vamos a ver el módulo de calendario. El módulo de calendario es un calendario para dejar registradas las actividades. Que se realicen con táctica y poder ver, ir generando también los historiales como para hacer un seguimiento de los movimientos con los clientes y los proveedores. Bueno, las vistas del módulo de calendario pueden ser diario, semanal, mensual o anual. Tienen en la parte de arriba la posibilidad de buscar tanto los pendientes como los históricos. O sea, los pendientes son las actividades que se programaron, pero todavía no se cumplieron. Y los históricos son las actividades completadas. O sea, las concretadas, por decirlo así. Tenemos la posibilidad de hacer un calendario incluido en el sistema, es un calendario compartido. O sea que, si no hay ninguna restricción decidida por el usuario administrador, todos los usuarios pueden ver las actividades de los demás y mismo también programar las actividades a realizar por los otros usuarios. Tenemos tres tipos de actividades que son llamada reunión y acción. Y en la parte de la paginación es para limitar la vista de las actividades de, en este caso está seteado de a 50 actividades por página. Sobre la izquierda tenemos una herramienta para hacer un análisis de las actividades por usuario. Tenemos los recursos que ahora al generar una actividad vamos a ver de qué se trata. Y por último las opciones. Las opciones es para que el usuario pueda personalizar la vista de su calendario más allá de si lo ve por día, por semana o por año. Tenemos opciones, si quieren ver AM y PM en los horarios, si quieren verlo de manera tipo militar. Si queremos programar una actividad automáticamente cuando se completa otra. Ahora cuando vamos a ver un ejemplo de cómo programar una actividad y luego completarla. Comprobar feriados antes de programar. El usuario administrador, desde el módulo administrador, puede cargar todos los feriados del año y que aparezcan a los usuarios en cada calendario. El usuario decide si quiere ver los feriados o no. Inicio del día laboral para definir a partir de qué hora se programan las actividades. Unidad de tiempo es lo que ven en esta parte. O sea, cada cuánto está segmentado el módulo. Puede ser cada 5 minutos, 10, 15, 30 o cada una hora. El color de las actividades por default viene en blanco, pero ustedes pueden cambiarlo. Insisto, esto es por usuario. O sea que si yo altero la vista del usuario administrador, el resto de los usuarios van a seguir viendo el calendario como lo dejaron la última vez. Tenemos el intervalo resaltado para delimitar la jornada laboral. Y trasladar las actividades si no se cumplieron. Es para el caso, por ejemplo, de que ustedes hayan tenido programada una actividad para el día de ayer y no la completen. El sistema automáticamente va trasladando de día en día las actividades para que las tengan presentes. Cada cambio que hagan en el módulo calendario o en cualquiera de los módulos con respecto a la vista requiere que lo cierren y vuelvan a abrirlo. Bien. En este caso no hicimos ningún cambio, así que va a quedar todo como estaba antes. Bueno, para programar una actividad lo vamos a hacer desde el módulo empresas. Haciendo un clic derecho sobre el contacto y seleccionando la opción programar actividad. ¿Sí? Hay otra manera que es también haciéndolo desde el mismo calendario. Pero tenemos que ir a hacer la búsqueda de la empresa y del contacto. Por lo cual evitamos un paso haciéndolo desde el módulo de empresas. Clico en el botón derecho programar actividad. Fíjense que en la ventana nos aparecen muchas opciones porque desde empresas se pueden tanto como programar las actividades desde el calendario. Generar presupuestos, generar pedidos, generar facturas, etc. Estos son temas que se van a ver en otros cursos. Lo que se refleja en el calendario son las llamadas, las reuniones y las acciones. Vamos a programar una llamada sobre el contacto que creamos en el primero de los cursos. Y tenemos las siguientes opciones. Primero y principal, la prioridad. Tenemos tres prioridades que son alta, media y baja para definir el grado de prioridad que tenga la actividad. Bueno, seleccionamos llamada pero se puede cambiar por reunión o por acción. Se le puede asignar un icono, o sea, un dibujo a la actividad. El usuario, o sea, esto a quien le estoy programando la actividad. Puede ser a un solo usuario o en caso de, por ejemplo, más de un usuario de la empresa, tener que asistir a la misma reunión, los voy agregando de a uno. Bien. Vamos a generar los horos sobre el usuario del administrador. El tiempo. Podemos definir en qué fecha tiene que realizar la actividad. Puede ser con o sin hora, o sea, solamente indicando el día, sin especificar la hora. Vamos a poner que sea a las 12 y 30. Duración de la actividad. En una llamada, vemos que no tiene mucho sentido porque no se puede estipular qué tiempo de duración tenga una llamada, pero quizás en una reunión se puede generar la duración de tantas horas para tener en cuenta cuánto tiempo, por ejemplo, el usuario o la persona va a estar fuera de la empresa, o cuánto va a demorar, teniendo en cuenta los tiempos de viaje, etc. Tenemos la referencia, que también es una lista asociada al calendario, para indicar a qué se refiere la actividad. Por ejemplo, una llamada que tenga un seguimiento comercial. Puede haber notas respecto a la actividad. Las notas pueden ser para definir para qué es la llamada, o una vez concretada la llamada, definir qué fue lo que se habló, por ejemplo, en esa llamada. Dejar asentado con fecha y hora. Vamos a ingresar una nota para que ustedes puedan ver cómo quedan registradas las notas. Bien, queda con el formato log, o sea, el usuario que ingresó la nota, la fecha, la hora y la nota en sí. Tenemos la posibilidad de asignar una alarma, que la alarma es un aviso referido a la actividad, o sea, es un pop-up que aparece en el medio de la pantalla, recordándonos que tenemos esta actividad pendiente, así como todas las actividades que hayan sido generadas con alarma. La unidad de tiempo que aparece en esta parte es cuánto tiempo antes del horario que le asignamos a la actividad queremos que aparezca la alarma. Tenemos todas las opciones, o si vamos a personalizado, se puede indicar exactamente el día y la hora en el que quieren que aparezca la alarma. Ubicación de la actividad, si es en nuestra oficina, en un lugar neutral o en la oficina del cliente. Un check de notificar por correo para que cuando terminen de programar la actividad nos abra un correo de confirmación de que se genera esta actividad y enviarle al contacto un mail de confirmación. Y una opción de recurrencia para el caso de que esta actividad sepan que se va a repetir tanta cantidad de veces. Por ejemplo, desde hoy hasta dentro de un mes puede ser todos los lunes. Ponemos que sea semanal, los lunes. Bien, esto es para no tener que programar la misma actividad tantas veces. Bueno, después tenemos la parte del enlace que el calendario, más allá de ser solamente un recordatorio de actividades, es un módulo que se puede enlazar con el resto de los módulos de táctica. O sea, esta llamada puede ser para hacer el seguimiento de un presupuesto. Entonces se selecciona con qué presupuesto se relaciona la actividad. Puede ser con el seguimiento de una factura, con el seguimiento de un contrato, con el seguimiento de un recibo, etc. Vamos a ver ahora cuando termine de generar la actividad que la mayoría de los módulos del sistema tienen su solapa de pendientes e historial que refiere a las actividades directamente. Los recursos son herramientas con las cuales se pueden realizar las actividades y entonces el usuario lo que hace es reservar ese recurso, como puede ser una notebook, una camioneta de la empresa o una sala de reuniones, como para reservar ese recurso y que no les aparezca a los usuarios que quieran utilizarlo a la misma hora y el mismo día. Por último, un resumen que nos dice las veces que ha sido modificada la actividad y quién la modificó. Aceptamos y vemos que en la solapa pendientes del módulo empresas y del contacto tenemos esta actividad pendiente. También podemos ver que en el calendario me aparece la actividad que acabo de generar. Estoy leyendo una consulta. Bien, Betty nos pregunta si se puede dejar una actividad como privada o que una empresa o una empresa como privado para que el resto de los usuarios no pueda ver esa información. En ese caso hay que generar lo que se llaman filtros obligatorios sobre las actividades de tal usuario. Eso se ve en el módulo administrador, pero la respuesta es sí, se puede hacer. Bueno, vemos que mientras respondía a la pregunta nos apareció la alarma en el medio de la pantalla. Nos aparece con una sola actividad porque tenemos solo una actividad pendiente con alarma. En la parte de abajo nos estarían apareciendo todas las actividades que tengamos programadas y se le hayan asignado una alarma. Bien, desde acá se pueden tomar ciertas decisiones sobre la actividad como ser suspender, que es reasignar la alarma para que me avise dentro de tanto tiempo. Se puede ignorar para apagar la alarma 10 minutos si estamos trabajando con otra cosa. Se puede completar la actividad, que ahora vamos a ver cómo se hace. Se puede modificar, o sea, hacer algún cambio en la fecha, etc. Eliminar la actividad o actualizar el listado. Lo que vamos a hacer con esta actividad es completarla. Completarla básicamente es quitarla de nuestra solapa de pendientes o de nuestro listado de actividades pendientes para pasarla al historial. ¿Sí? O sea, una actividad que se cumplió. Completamos. Pueden ver que la actividad... Perdón, voy a cancelar un momento para que vean que la misma actividad nos aparece en la solapa de pendientes de la empresa, en la solapa de pendientes del contacto, si vamos al contacto. Nos aparece en el calendario. Y pongamos el caso de que la actividad se haya relacionado con algún presupuesto, nos aparecería en el pendiente del presupuesto. Si está relacionada con una oportunidad de venta, nos aparece en el pendiente de la oportunidad. Y etc. Con el resto de los módulos. Si vean que todos los módulos tienen su solapa de pendientes e historial. Perdón, estoy en campañas. Pero quería ir al módulo, por ejemplo, de facturación, para que vean que también tiene su pendiente de historial, para indicar enlace de las actividades. Y tengan en cuenta que desde donde ustedes vean la actividad, la pueden completar. Clic derecho, completar la actividad. Fíjense que la ventana de completar una actividad es bastante parecida a la que usamos para generar la actividad, con la diferencia que tenemos la posibilidad de indicar un resultado. Además del resultado, podemos indicar una nota. Las notas se van a ir ordenando por fecha. En este caso, podemos programar, en base a la actividad que completamos, programar una nueva actividad. Haciendo clic en programar. Yo puse en la nota, llamar en una semana, entonces podemos desde la misma operación, programar una actividad para el lunes próximo. Entonces, aceptamos, tenemos una nueva actividad programada, y al aceptar, también tenemos un nuevo registro en el historial. No necesariamente tienen que programar al completar una actividad, pero en este caso, para seguir haciendo el seguimiento, pueden programar tantas veces como quieran. Entonces, pongamos que llegamos al lunes que viene, se completa la actividad. La completamos y ya tenemos dos registros en nuestro historial de esta empresa. Bien, está claro cómo se programa y cómo se completa una actividad. A medida que avancen con el uso del sistema, van a ver qué utilidad se le puede sacar, más allá de ser programar llamadas. O sea, como decía, al generar un presupuesto, se puede programar una llamada, al generar una factura, se puede programar una visita para hacer el cobro de la misma, etc. Fernando nos pregunta si para completar hay que poner necesariamente el resultado. No es un dato obligatorio. Genera el registro de todas maneras. Bien. Vamos a ver una herramienta que pertenece al módulo de empresas y de contactos, que son las alertas. Las alertas son avisos que se pueden generar sobre las empresas o sobre los contactos. No confundamos la parte de alarmas del calendario con las alertas, porque las alertas no generan un historial, sino que generan avisos. Son solo avisos para que los usuarios o uno mismo, cuando se posiciona sobre la empresa, le dé un aviso de, por ejemplo, que esta empresa debe una factura y no se le puede vender hasta que no sale su deuda. Para generarla, lo hacemos con el botón derecho del mouse sobre la empresa. Le asignamos un asunto que puede ser no vender y una nota que sea hasta saldar por factura. En la parte de usuarios definimos a quién queremos que le aparezca esta alerta. Pongamos solo al usuario administrador para no generar tantas alertas. Y las opciones son generar log es para que cuando el usuario de destino, en este caso el administrador, vea la alerta, va a dejar un registro en la auditoría indicando que el usuario la vio. O sea, no podemos chequear que el usuario cumpla con la consigna indicada en la alerta, pero sí podemos asegurarnos de que la vea o de que la haya visto. La alerta puede ser recurrente para que aparezca tantas veces como el usuario se posicione sobre la empresa. En caso contrario, aparece solo una vez esta alerta. Y mostrar al iniciar para que cuando ni bien el usuario termina de ingresar su clave de acceso al sistema, le va a aparecer la alerta antes de mostrarle el resto de los módulos. Vamos a aceptar y salir y volver a entrar al sistema para que ustedes puedan ver bien cómo es que aparecen estas alertas. Ni bien ingresamos la clave, nos aparece la alerta, nos va a decir la nota, la referencia, etc. ¿Quién creó la alerta y cuándo lo hizo? Cerramos. Ingresamos al sistema normalmente y si nos posicionamos sobre la empresa nos va a aparecer la alerta. La cerramos. Volvemos a posicionarnos sobre la empresa y sigue apareciendo la alerta porque me están escuchando porque tengo un error de audio. y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, había perdido la conexión. No sé si ahora me pueden escuchar. Hola. Bien, se cortó momentáneamente la conexión. Así que continuamos. Estábamos viendo el tema de las alertas y viendo que aparecen cada vez que nos posicionamos sobre la empresa. Y aparece de esta manera porque tildamos la opción recurrente. Si vamos a la parte de auditoría de esta empresa, vamos a ver que nos aparecen tantos logs como a veces vimos la alerta. Y estos logs tampoco se pueden borrar. Vemos que dice, el usuario dio conocimiento sobre la alerta con asunto no vender y nota hasta saldar la deuda por la factura XXX. En caso de no querer que aparezca más esta alerta, vamos a la solapa de alertas y simplemente la eliminamos. Tengan en cuenta, como aclaré al principio, que es una herramienta de avisos. O sea, no es para generar historiales. El historial lo tenemos dentro de lo que son las actividades del calendario porque es un historial más completo y podemos chequearlo a través del tiempo con las diferentes notas, etc. Bueno, quedó claro todo el tema de las alertas. Bien, eso depende, nos pregunta Fernando, si el mismo usuario que generó la alerta la elimina. Eso es de acuerdo a los permisos. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente tema y último de este curso. Que es el módulo de correo. Voy a entrar con otro usuario porque el usuario administrador no tiene correos en su bandeja. Bien. Y el módulo de correo es precisamente eso. O sea, un programa de correo incluido dentro del sistema. O sea, para que lo tengan más claro, es de alguna manera un Outlook metido dentro de táctica. Este fue un error que se genera por acceso a la carpeta compartida porque, bueno, es una base demo y no son reales los correos. Las funciones son las mismas, con diferencia del manejo. Por ejemplo, si nosotros estamos desde empresas, hacemos clic sobre el contacto, clic derecho, podemos enviar un correo desde acá mismo. Lo mismo si cuando se genera un presupuesto, por ejemplo, al momento de generarlo, esto lo van a ver en el curso de seguimiento de ventas, al momento de generar el presupuesto, se puede enviar por correo en el formato que ustedes definan y al mismo tiempo también generar una llamada para realizar el seguimiento. O sea, que en la misma operación ustedes generan una propuesta comercial, la envían por correo y se agendan una llamada para hacer el seguimiento de la misma. O sea, a medida que avanzan con el uso de los módulos, van a ver la cantidad de herramientas en una que van a tener usando el sistema. La configuración de las cuentas es igual que en un Outlook, con los datos que les da su proveedor de correo, como la dirección, los servidores de correo entrante con sus claves, de correo saliente con su clave también. Pueden generar reglas de mensaje para que, por ejemplo, los mails de algún remitente en particular los envíe a una carpeta. Y las opciones avanzadas como la copia de mensajes en el servidor o la firma para esta cuenta. Pueden generarse las firmas al igual que lo hacen en un Outlook tranquilamente. Con una imagen, con su firma escaneada o lo que ustedes precisen. Con el logo de la empresa, obviamente. Las búsquedas de correo. Se pueden ver. Es un global de todos los correos, tanto enviados como recibidos. Por fecha. O la función principal que tiene táctica, a diferencia del Outlook, es el enlace de los mails. En la bandeja de entrada van a ver que hay algunos correos que tienen una E en la parte izquierda. Y refiere a que el mail está enlazado. El enlace de los mails es básicamente hacer que el correo recibido figure en el historial de la empresa. O sea, al igual que figuran las llamadas, las reuniones y las acciones, ustedes pueden hacer que figure en los correos enviados y recibidos. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho sobre el correo. Enlazar. Vamos a decir con quién vamos a enlazar el correo. Vamos a usar la empresa cargada o el contacto cargado en la primera capacitación. Y hacemos clic en enlazar. Bien. Entonces, si vamos a la empresa y al contacto, en el historial, además de lo que habíamos dejado en el historial como las llamadas, tenemos el correo. Entonces, como les decía al principio, con el uso de los diferentes módulos, van a ver cómo va quedando todo integrado dentro del sistema. O sea, ahora, desde el historial, además de chequear las llamadas, las reuniones y las acciones, podemos chequear los correos enviados y recibidos con este contacto. Bien. Está claro qué significan los enlaces de los mails. Para esto, obviamente, tienen que tener sus cuentas configuradas en táctica, ¿no? Bueno, entonces, este es el último tema del curso avanzado de administración de contactos. Entonces, como en todos los cursos, me quedo unos minutos para ver si tienen alguna consulta puntual o alguna duda sobre lo que vimos, antes de dar por finalizado el curso. Gracias. 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 Bueno, entonces, damos por finalizado el curso, todos los temas puntuales o errores que tengan en sus programas particularmente, lo vemos en soporte a través del chat. Comuníquense con sus ejecutivos de cuenta que nos derivan los temas para ver qué problemas están teniendo. muchas gracias y buenos días para todos